que bendición estar nuevamente aquí con ustedes en este su programa la verdad profética gracias al señor por este gran privilegio de poder estar transmitiendo aquí en la 990 am aquí en la metroplex de dallas texas un saludo cordial a todos aquellos que se han comunicado con nosotros a través de nuestras redes sociales gracias hermanos y hermanas por reportarse por manifestar lo agradecido que están con lo que el señor les ha provisto a través de nuestro programa bendito el señor por tan grande privilegio y el honor que nos dan de poder estar aquí como portadores de un mensaje oportuno de un mensaje de aliento de un mensaje de esperanza en tiempos tan críticos como los que vivimos también quisiéramos de que aquellos que por primera vez nos están escuchando puedan tomar nota de nuestros números para comunicarse con nosotros el número de nuestra oficina es el 2 14 9 4 5 2 3 8 7 2 14 9 4 5 2 3 8 7 si quiere también llamarnos o mandarnos un texto ya sea vía texto normal o whatsapp puede hacerlo agregando el siguiente número 2 14 2 0 5 5 9 0 4 2 0 5 5 9 0 4 una vez más 2 14 2 0 5 5 9 0 4 será un placer queridos audio escuchas escuchar de ustedes saber de ustedes y sobre todo que el programa está siendo de bendición en su vida espiritual muy bien con ustedes si es primera vez que nos escucha este es su servidor miguel martín un privilegio para mí estar transmitiendo nuevamente aquí con ustedes en este su programa la verdad profética muy bien vamos a dar inicio entonces a nuestro tema de hoy hemos estado estudiando el libro de joel si el libro de joel nos ha traído maravillosas verdades conocimiento oportuno y sobre todo una inspiración profética de poder ver y entender de que el señor tiene un plan para nosotros no solamente para la iglesia sino para nosotros individualmente como parte de su iglesia al dar al dar al dar inicio al dar inicio quisiera compartirles el siguiente versículo y con esto vamos a ir al trono de la gracia para pedir presencia y bendición divina en esta tarde marcos capítulo 4 versículos 24 y 25 dice así les dijo también mirad lo que oís con la medida que me dis os medirán otros y será añadido a vosotros los que oís porque al que tiene le será dado y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado queridos amigos hermanos lo que dios nos está diciendo aquí es que tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos a eso se refiere mirad lo que oís porque con la medida en que lo hacemos nos van a volver a medir y si escuchamos de manera correcta lo correcto dios promete proféticamente por eso dice y será añadido a vosotros los que oís dios promete añadirnos de su palabra de su entendimiento de su conocimiento si aprendemos en el espíritu santo a escuchar cuidadosamente de otra manera el verso 25 del capítulo 4 de marcos nos dice porque al que tiene le será dado si sabe escuchar pero al que no sabe escuchar el que no tiene cuidado con lo que escucha y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado es sencillo si aprendemos a escuchar lo que dios dice él promete añadirnos darnos más de su conocimiento si somos indiferentes descuidados y no ponemos atención y todo lo que nos digan nos pasa sin considerar lo que nos dicen sin considerar que sea palabra de dios sostenida con un escrito está no solo dios no nos va a dar más sino que dice que nos va a quitar lo que tenemos que dios nos guarde de lo último que podamos aprender a escuchar a escuchar su palabra y de esa manera crecer como jesús creció en esta tierra y llegar a ser uno con él y uno como él con esto pues en mente hermanos queridos amigos si les es posible arrodillémonos vamos a orar y pedir la presencia de dios querido dios muchísimas gracias por esta hora gracias por esta oportunidad de poder transmitir nuevamente el programa de esta ocasión pedimos una bendición para esta estación señor gracias por el gran privilegio de poder estar aquí transmitiendo el mensaje de hoy verdad presente tu conocimiento señor tu profecía que básicamente es la visión que tú quieres que adquiramos como individuos como hijos tuyos como pueblo señor ayúdanos como hemos escuchado leído en marcos 4 versículos 24 y 25 ayúdanos oh dios a tener cuidado lo que escuchamos como escuchamos porque si aprendemos a escucharte padre tú prometes añadirnos a través de tu santa palabra pero si somos descuidados indiferentes y no somos cuidadosos lamentablemente no solamente no nos vas a dar más no nos vas a añadir entendimiento y conocimiento divino en este tiempo del fin sino que nos vas a quitar lo que tenemos o dios bendice a tu pueblo bendice a tus hijos bendice a aquellos señor que nos han estado escuchando y desean padre santo una relación una consagración una reforma un reavivamiento en sus vidas un mejoramiento en sus caracteres señor concédeles el deseo esto te lo imploramos en el precioso nombre de cristo jesús o dios gracias por tu presencia y gracias por nuestro dios el espíritu santo en cristo jesús amén muy bien queridos hermanos hoy tenemos un tema interesante se titula la lluvia tardía y el poder del espíritu santo hemos estado analizando a través de nuestros estudios en esta serie del libro de joel hemos visto que estamos en un tiempo crítico estamos en un tiempo difícil este tiempo joel capítulo 1 claramente lo describe como algo terrible el versículo 15 dice es un tiempo de destrucción de crisis hemos visto que la crisis no solamente es en el mundo sino a carcomido al pueblo de dios por lo tanto tenemos que buscar y asegurarnos de que nosotros no seamos llevados por la crisis del tiempo del fin yo le pregunto está usted preparándose estamos capacitándonos para poder ser no solamente miembros del pueblo de dios sino verdaderamente reconocidos por dios como su pueblo como sus representantes también hemos visto de manera clara de que dios promete al pueblo que enfrentará el tiempo de crisis el drama final el conflicto final hemos visto claramente en el libro de joel que dios promete en el versículo 23 una de las más grandes y extraordinarias promesas la de la lluvia temprana y tardía gracias a dios hemos visto que si estamos faltos de la lluvia temprana él promete darnos lluvia temprana y tardía para que adquiramos el paquete completo en el tiempo del fin también hemos aprendido de que en un tiempo crítico joel capítulo 1 versículos 10 joel capítulo 1 versículos 19 y 20 hemos visto que el campo de dios ha estado necesitado de lluvia o sea su iglesia pero dios no la deja sola en vez de desecharla promete darle lluvia lluvia de bendición estas lluvias hemos visto a las claras que la lluvia tiene dos fases es el espíritu santo primeramente en la fase de el adoctrinamiento del conocimiento la palabra de dios tal y como lo hemos leído en las escrituras deuteronomios por ejemplo capítulo 32 versículos 1 y 2 claramente muestra de que dios primeramente da en su espíritu conocimiento y este es un detallito que algunos nos cuesta entender que el espíritu santo viene de dos maneras primeramente dice el libro de san juan noten que viene a despertar nuestra conciencia en cierto sentido podríamos decir allí no hay poder poder de hacer milagros poder para levantar muertos o levantar en menos de un segundo a un enfermo el libro de san juan todos los que tengan sus biblias por favor recuerden subrayar tomar notas de tal manera que usted pueda confirmar lo que aquí se está compartiendo miren lo que dice san juan capítulo 16 capítulo 16 versículo 7 al 13 miren el primer trabajo del espíritu santo por eso es que cuando dios nos da la lluvia tardía él nos da su santo espíritu que ha de instruirnos en las escrituras en el conocimiento o sea que si usted no tiene conocimiento muchos confunden esto piensan que tener al espíritu santo solamente equivale a tener una sonrisa y un bonito carácter y que todos digan que cristiano es usted puede ser el más noble y el mejor carácter pero si no tiene el conocimiento de las escrituras usted está nulo usted está vacío usted está falto usted no está completo por eso la lluvia viene en dos fases primeramente en el conocimiento que trae el espíritu santo tal y como dice san juan capítulo 16 lea conmigo por favor mire la primera o la manera en que se manifiesta primeramente el espíritu de dios capítulo 16 versículo 7 al 13 dice empero os digo la verdad os es necesario que yo vaya porque si yo no fuese el consolador el espíritu santo no vendría a vosotros mas si yo me fuere os le enviaré y que va a ser cuando venga y cuando el viniere redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio hermanos esto es algo tan básico pero bueno algunos nos cuesta entenderlo lo que aquí está diciendo es que lo primero que hace el espíritu santo al redarguir es despertar la conciencia de la verdadera condición del individuo hace ver lo grande del pecado se manifiesta y nos hace nos abre los ojos a ver la justicia y el juicio que caerá contra los que no hagan un cambio de vida versículo 9 dice de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí hace ver exactamente lo que es el pecado y de justicia por cuanto voy al padre y no me veréis más el carácter de Dios es manifestado noten hasta aquí no está hablando de poder no está hablando de milagros no está hablando de una transformación instantánea está hablando de algo que ocurre en la mente en la conciencia en el alma en el espíritu del hombre lo primero que hace la lluvia temprana y la lluvia tardía es que nos da al espíritu santo en la palabra en el conocimiento en ese punto espiritual donde uno dice qué está pasando conmigo en ese segundo uno despierta a la realidad de su situación de lo que uno verdaderamente es lo grande y ofensivo que es el pecado ante el cielo versículo 11 sigue diciendo y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado así que el que nos redargulle el que nos abre la conciencia a la realidad de nuestra condición es el espíritu santo el que nos manifiesta la justicia de dios el que hace claro lo que es el juicio y que seremos juzgados para bien o para mal es el espíritu santo versículo 12 aún tengo muchas cosas que deciros si ven habían más todavía que el señor quería decir más ahora no la podéis llevar así que aquí encontramos encontramos a jesús claramente manifestando el papel del espíritu santo no solamente es un vuelo en las alturas de maravillas y de brincos y de alegría y que todo está bien y vamos al cielo y jesús te ama no 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 el primer trabajo del espíritu santo es abrir la conciencia del ser humano abrir la conciencia del pecador hacernos ver lo que es el pecado lo que es la justicia lo que es el juicio de dios para bien o para mal pero también jesús dijo miren yo tengo muchas cosas más que decirles pero en este momento ustedes no están capacitados básicamente jesús decía ustedes van a adquirir una experiencia más profunda el señor dios desea darles más verdades conocimiento pero ahorita ustedes no pueden digerirlo así que vamos a mantenernos con lo básico pero luego dice en el versículo 13 pero cuando viniera aquel espíritu de verdad wow noten otra fase más profunda pero cuando viniera aquel espíritu de verdad de verdad él los guiará a toda verdad porque no hablará de sí mismo sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir wow lo voy a volver a leer hermanos especialmente la última parte dice que es el espíritu santo no sólo el único que nos puede llevar a la verdad el único que nos va a guiar a toda la verdad sino que es el único por medio quien dios hablará para hacernos saber las cosas las cosas que han de venir sin el espíritu santo yo no pudiera estar predicando sin el espíritu santo usted no pudiera estar leyendo y entendiendo sin el espíritu santo no podemos comprender y entender y aplicar las doctrinas básicas sin el espíritu santo ninguno pudiera darse cuenta de lo que es pecado y lo santo y sagrado que son los mandamientos de dios sin el espíritu santo nadie pudiera estar entendiendo lo que es la lluvia temprana y la lluvia tardía mi pregunta es está el espíritu santo o sea la lluvia temprana y tardía haciendo su trabajo hermanos repito el espíritu santo está a nuestro favor sí pero tiene fases en la manera que se manifiesta a esto se refiere testimonios para los ministros 507 habrá conmigo su libro hay que a veces desempolvarlos o tal vez hay que empezar a subrayarlos el punto hay que hacer algo con ellos hay que empezar a leerlos de manera cuidadosa testimonios para ministros página 507 bajo el título orad por la lluvia tardía les recuerdo que nosotros usamos los libros rojos marones marones o los antiguos no utilizamos los nuevos porque no compaginan están algunos cambiados etcétera etcétera bueno ese será otro tema pero busque siempre los libros cuando escuche nuestros programas ya sea en laverdadprofetica.com o miguelmartin.info toda la información donde incluya los libros del espíritu de profecía siempre nos referimos a los libros antiguos y mira lo que dice aquí muchos están cometiendo una terrible equivocación la obra que Dios ha comenzado en el corazón humano al darle su luz y conocimiento debe progresar continuamente pero no debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana sólo los que están viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz a menos a menos a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas quiere decir que algunos las tienen muertas o apagadas o desactivadas sólo los que las tengan activadas estos no reconoceremos las manifestaciones del espíritu santo en la lluvia tardía cómo es que esto va a ocurrir hermanos cómo es que muchos no vamos a poder reconocer las manifestaciones del espíritu santo en la lluvia tardía si la lluvia tardía solamente fuera el poder el derramamiento del espíritu santo cómo es que muchos no van a poder discernirlo cuando dios derrame su espíritu en poder eso será público será visible pero aquí estamos viendo que la lluvia tardía o el espíritu santo descenderá y muchos no van a reconocerlo porque porque se trata de la primera fase la fase de san juan capítulo 16 versos 7 al 13 esa fase donde es interna es mentales espirituales entre uno y dios es entre el espíritu santo el único que puede despertar conciencias podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros pero no lo percibiremos ni lo recibiremos wow solamente queridos hermanos aquellos que están poniendo mucha atención que han puesto atención a la palabra de dios aquellos que están tomando en serio el proceso de la lluvia temprana y tardía en nuestras vidas en nuestras iglesias son los únicos que van a poder discernir cuando se esté manifestando algunos se ríen de estos estudios algunos no les dan importancia a estos estudios algunos mejor apagan la radio o cualquier programa que esté transmitiendo nuestros estudios porque porque si suena diferente verdad pero analícelo con las escrituras analícelo con los libros del espíritu profecía y usted se va a dar cuenta que esto es bien delicado esto es serio esto es verídico esto es palpable esto está escrito la lluvia temprana y tardía especialmente la lluvia tardía tiene dos fases así como los discípulos primero fueron entrenados primero fueron preparados con el gran maestro de maestros jesucristo y luego recibieron el poder del espíritu santo primeramente despertaron sus conciencias a lo que es el pecado a lo que es la iniquidad a lo que es ante el cielo la suciedad y una vez entendieron eso se limpiaron para recibir la palabra de dios y una vez la palabra de dios en ellos produjo el carácter que no tenían produjo la santidad que no tenían produjo el recipiente para recibir la lluvia temprana ahora en el poder del espíritu santo lo mismo miren lo que dice testimonios para ministros 507 la misma obra sólo que en mayor medida debe realizarse ahora dicho esto queridos hermanos esto es solamente para reafirmar que el espíritu santo viene de dos maneras primero a despertar conciencias primero a hacernos ver lo que es el pecado y cómo ocurre esto con la palabra de dios cómo ocurre esto con el conocimiento de dios cómo ocurre esto con la doctrina de dios nos guste o disguste necesitamos ser adoctrinados hay gente que ha leído la biblia pero no ha recibido la doctrina de la biblia la sana doctrina ustedes creen que por casualidad eh pablo le dijo a timoteo que enseñara la sana doctrina quiere decir que iba a haber falsa doctrina eh doctrina ensuciada doctrina enferma yo no le puedo decir cuál es la sana o la falsa doctrina usted y yo individualmente tenemos una responsabilidad moral de discernir por el espíritu santo cuál es la sana doctrina y en la lluvia tardía solamente la van a recibir quienes entienden que el espíritu santo viene en dos fases en la palabra en el conocimiento en la doctrina que despierta nuestra conciencia que nos hace ver lo que es pecado lo que es iniquidad el carácter que no debemos de tener nos revela la justicia del señor nos revela lo que es el juicio y entonces nos capacita nos nos limpia para poder recibir al espíritu santo ya no en conocimiento solamente sino ahora en el título del tema el poder del espíritu santo y la lluvia tardía miren lo que dice vamos a verlo de manera profética está usted preparándose para recibir no sólo el conocimiento sino dando por sentado que usted tiene ahora la preparación nos estamos preparando para recibir al espíritu santo en poder si el espíritu santo nos fuera dado en este momento que haría nos destruiría o nos utilizaría que pasó en el caso de ananías y zafira según ellos estaban profesando ser uno de los mejores cristianos buenos donadores buenos contribuyentes supuestamente vendieron su casa para darlo para la causa pero lo que dieron era falso no era lo verdadero y que pasó el espíritu santo en vez de salvarlos los destruyó así que tenemos que tener mucho cuidado el espíritu santo hermanos o nos salva nos sella o nos destruye Joel capítulo 2 en el versículo 23 hace la promesa de la vida temprana y tardía en el versículo 28 claramente dice y será que después de esto subrayen eso y será que después después de esto después de que después de que el pueblo experimente al espíritu santo en la lluvia temprana y tardía en las doctrinas básicas y profundas de la lluvia tardía o sea la lluvia tardía no es otra cosa que el último mensaje de preparación para el pueblo de Dios Joel capítulo 1 versículos 28 vamos a leerlo ahora con mucho cuidado miren lo que aquí dice y será que después de esto que va a ser Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones versículo 29 y aún también sobre los siervos y sobre las siervas que va a ser Dios derramaré mi espíritu en aquellos días wow queridos hermanos será maravillosa esta experiencia de ser recipientes no sólo del conocimiento sino del poder del Espíritu Santo hoy día nos cuesta aceptar que Dios ha mandado profeta a su pueblo a través del espíritu de profecía nos cuesta unos lo aceptan otros lo rechazan dicen ya no hay profeta no creemos más que en la Biblia ya no hay profeta y sin embargo Dios aquí dice que en el tiempo del fin cuando él derrame el poder del Espíritu Santo todos cuando dice aquí derramaré mi espíritu sobre toda carne ¿quién es toda carne? es la misma que estudiamos en el libro de Zacarías capítulo 10 versículo 1 miren lo que dice Zacarías 10 versículo 1 pedid a Jehová lluvia en el tiempo de la lluvia tardía y Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba en el campo subrayen a cada uno quiere decir hermanos que la salvación el sellamiento la preparación el ser recipientes de la lluvia tardía es un asunto individual individual a cada uno a eso se refiere cuando dice Joel 2 versículo 28 a toda carne que carne que humano que persona la que recibió la experiencia de Joel 2 23 la lluvia temprana y tardía en su palabra en su conocimiento en sus verdades en su mensaje en su doctrina oh queridos hermanos solo basta abrir bien los oídos y hoy día hay todo viento de doctrina en la televisión en la radio en libros en series en 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 un sin número de medios pero así como hay falso hay verdadero lo más triste es que como siempre siempre se expande más rápido lo falso que lo verdadero lo falso siempre llega a ser popular lo falso siempre llega a ser aceptado lo falso nunca produce persecución pero lo verdadero siempre es negado rechazado perseguido condenado yo le pregunto usted cree algo popular o cree algo que provoca persecución desánimo que hay consecuencias que involucra nuestra eh nuestra experiencia espiritual de ser fiel a Dios o de ser fiel al hombre pero bueno el libro de Joel claramente promete en el tiempo del fin que Dios va a derramar después de la experiencia que adquiera el pueblo en su palabra Dios va a derramar el poder wow por eso la sierva de Dios dice que en el tiempo del fin la obra que ocurrió con los discípulos se va a repetir solo que en mayor medida hermanos entendemos eso solo que en mayor medida y yo les pregunto quien de nosotros puede decir tiene la experiencia de Pablo de Marcos o de Tomás quien de nosotros le llega a esos caracteres a estos hombres y mujeres que se prepararon para recibir el poder del Espíritu Santo porque cuando eso ocurra cuando el pueblo de Dios reciba el poder sobre toda carne toda la que se preparó en el pueblo estos van a profetizar los hijos las hijas los viejos los jóvenes si hoy usted tiene problema para aceptar un profeta yo me pregunto si usted se está preparando para ser profeta aquí dice que todos los que lleguen a estar preparados con la lluvia tardía van a profetizar cuando reciban ya no el conocimiento sino el poder del Espíritu Santo hoy día y lo digo con mucho respeto hoy día las credenciales la teología unos cuantos años en la universidad lo aceptemos o no lo aceptemos hace una línea entre miembros y líderes entre teólogos y el pueblo común entre laicos y ministros los títulos los años en universidad cualquier seminario de educación que uno adquiera entre más reciba la gente se siente más especial más importante hoy día si usted no califica por cinco años en una universidad aprendiendo hebreo y griego y leyéndose un sinnúmero de diccionarios si usted no es aprobado por cierta junta si usted no es reconocido por x comité o x institución usted no puede ser ungido como ministro como pastor como predicador como anciano como diaconisa como un laico reconocido por la iglesia si usted no pasa las calificaciones de el sistema usted no puede ser ungido pero bendito dios hoy día hermanos a diferencia de muchas otras iglesias nos hace diferentes el sábado pero de allí casi en todo somos iguales hay una diferencia los líderes el pueblo los laicos los ministros los teólogos el pueblo común que ocurrió cuando los discípulos recibieron el espíritu santo había diferencia había uno más grande y uno más pequeño había uno con títulos y uno sin títulos que que los calificó para llegar a ser elegidos por dios preparados por dios y ungidos por el poder del espíritu santo por dios que los calificó ningún título ninguna teología ninguna universidad ningún centro educacional el otro día me encontraba con un laico y pues estaba compartiendo estos temas no y me dice pero hermano usted no tiene el certificado que yo tengo y me sacó su certificado que él había ido a tal centro educativo y yo le dije hermano de verdad mira tú y yo estamos en el mismo barrio estamos en la misma mesa cuál es tu problema ese cartoncito no te hace mejor ni te hace peor ese es el concepto del humano que el cartoncito el título te hace mejor que otros es la manera en que dicen que uno está apto pero dios dice lo contrario es su espíritu es su verdad es el llamado de dios lo que nos hace iguales grandes siervos ministros me fascina la manera en que pablo se expresa de sí mismo dice yo el último el último de los apóstoles como un abortivo fui llamado por la gracia de jesucristo este era un teólogo era uno de los de los más grandes hombres en los días de los apóstoles y sin embargo cuando fue llamado cuando vino a ser uno con los demás ni siquiera quiso ser uno como los demás se sintió menos que los demás porque el yo había muerto esta es la experiencia que tenemos que lograr porque menciono esto porque fue el capítulo 2 versículos 28 y 29 dice que no va a haber diferencia cuando dios derrame el poder la condición va a ser disfrutaste digeriste utilizaste mis lluvias la lluvia temprana y tardía una vez digamos y demostremos que si él va a derramar el poder del espíritu santo y los resultados es lo acepten o lo rechacen hermanos es que ahí dice que todos van a profetizar se imaginan ustedes la iglesia de dios todos siendo profetas todos recibiendo revelación de lo alto para dársela al mundo se imaginan ustedes que los viejos estén teniendo visiones que los jóvenes que las señoritas que los niños pero por qué mencionaba la diferencia entre el teólogo y el pueblo común entre el ministro y el laico entre el líder y el miembro esa línea es bien marcada hoy entre nosotros entre la iglesia en el mundo en todas las otras religiones porque falta dios falta la verdadera conversión falta el espíritu santo porque en el verso 29 que ocurre solamente el pueblo no 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 y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días primeramente notemos que dios aquí está profetizando dos veces verso 28 y 29 que va a derramar su espíritu pero está mostrando que va a ser sobre todos esto lo está diciendo en un lenguaje antiguo estaban los jefes y estaban los siervos y la promesa es que una vez estén en el en la misma educación en el en la misma línea dios promete dios promete derramar su espíritu sobre todo seas líder o seas miembro eso no va a importar lo que va a importar es la consagración la preparación el carácter adquirido para poder recibir el poder del espíritu santo siervos libres jefes teólogos miembros laicos etcétera no va a haber línea que nos separe todos vamos a recibir si somos fieles el poder del espíritu santo y esa es una extraordinaria promesa profética que da la lluvia tardía la verdad es que por nada del mundo hermanos si estamos vivos debiéramos perdernos esto debiéramos añorar esto buscar esto orar por esto ayunar por esto tener vigilias espero que estemos comprendiendo estas extraordinarias verdades hermanos pueden comunicarse con nosotros hermanos será un placer escuchar de ustedes al 214 tome nota 214 945 2387 214 número de nuestra oficina 945 2387 también puede llamarnos o mandarnos textos o agregarnos a whatsapp o a cualquier otro formato que usted esté utilizando programa en otro país para comunicarse este es nuestro número que puede añadir allí 214 205 5904 214 205 5904 una vez más 214 205 5904 y recuerden nuestras páginas de internet laverdadprofética punto com laverdadprofetica punto com allí usted encontrará muchos de estos estudios le van a fascinar les va a gustar lo puede oír en la comodidad de su hogar o manejando o trabajando o tal vez con la familia caminando en el parque hoy día la tecnología nos permite escuchar esto de una u otra manera también tenemos allá la otra página miguelmartin.info recuerden miguelmartin mi nombre y apellido miguelmartin.info no no se atrasen en comunicarse con nosotros oren por nosotros comuníquense con nosotros platiquemos y en lo que podamos contribuir aquí estamos para servirles muy bien continuamos entonces dice aquí que la promesa claramente es para todos mire lo que dice el espíritu de profecía estoy leyendo conflicto de los siglos conflicto de los siglos páginas 669 y 670 cita extraordinaria hermanos dice así lo tiene conflicto de los siglos 669 y 670 está en el capítulo 39 dice esta obra será semejante a la que se realizó en el día de pentecostés noten será semejante como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del espíritu santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha y conoceréis y proseguiréis en conocer a jehová como el alba está aparejado su salida y vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia tardía y temprana a la tierra vosotros también hijos de sion alegraos y gozaos en jehová vuestro dios porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio y será en los postreros días dice dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y será que todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo salvo esto está en oseas capítulo 6 versículo 3 joel capítulo 2 versos 23 hechos capítulo 2 versos 17 y 21 esto es lo que está citando el conflicto de los siglos es que estamos en el mismo contexto pero miren ahora la interpretación que hace el espíritu profecía sobre estos versículos de la lluvia tardía la gran obra de evangelización la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la señaló al principio de ella hermanos dios nos da el privilegio de utilizar todo lo que el ser humano ha creado o hecho en beneficio de la humanidad como por ejemplo la tecnología pero yo quisiera hermanos que entendamos lo que estamos leyendo no solo la biblia sino el espíritu de profecía los discípulos pudieron llegar al mundo de su tiempo convirtieron millones de personas una multitud de creyentes en el tiempo que ellos existieron sin ninguna tecnología hablaron todos los idiomas que habían en aquel entonces o les entendieron en todas las lenguas de aquel entonces la pregunta es cómo lo hicieron además de eso todos los que se añadían a la iglesia era trigo era gente que iba a ser salva por la eternidad claro con la promesa de resurrección porque murieron muchos hoy día están preocupados por la tecnología que la tecnología aquí la tecnología allá claro nos va a servir y nos está sirviendo pero la obra no va a ser terminada con la tecnología va a ser terminada con la iglesia que se preparó con la lluvia temprana y tardía con la iglesia que recibió el último mensaje de amonestación reforma y reavivamiento la obra va a ser terminada no con medios humanos en términos de maquinarias sino va a ser terminada por medio de seres humanos convertidos la mejor y extraordinaria tecnología del cielo seres convertidos llenos del poder del Espíritu Santo van a ser los transmisores van a ser las baterías van a ser los centros de control van a ser la fuente de conocimiento para un mundo que se está perdiendo ¿cuántos dicen amén a eso? hermanos depender de una u otra cosa que no seamos nosotros en el Señor es dejar nuestro trabajo a todos estos medios usémoslos si Dios los ha los ha usado y los seguirá usando pero no es la manera en que él va a terminar la obra si la obra fue grandiosa en los días de los apóstoles pues triplemente va a ser con el pueblo del tiempo del fin y miren qué más dice vendrán miren lo que va a ocurrir vendrán siervos de Dios aquí están los resultados de ahora haber recibido la lluvia temprana y tardía y en añadición a eso el poder del Espíritu Santo vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra estas miles de voces son los 144.000 los primeros frutos que vimos en Apocalipsis 14 versículo 1 al 4 que van a hacer ellos miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra que más va a ocurrir miren lo que va a ocurrir ya no solamente van a hacer conocimiento y doctrina y palabra no ahora milagros se realizarán milagros que se va a realizar milagros hermanos el tiempo ha corrido así que vamos a ir aquí resumiendo se realizarán milagros que más los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes si usted piensa que Jesús viene hoy Jesús no viene hoy ¿saben por qué? primeramente no solamente estamos en el estado laudicense en la peor condición profética de Apocalipsis capítulo 3 de todas las iglesias la última es la que está en peor condición pero Dios no desecha su pueblo está buscando que el pueblo despierte se vuelva al Señor logre la experiencia y la va a lograr va a lograr el pueblo la experiencia que la lluvia temprana y tardía están profetizando es allí donde Dios va a derramar el poder del Espíritu Santo y estos que lograron esa experiencia les llama siervos de Dios vendrán con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra se realizarán milagros número uno los enfermos sanarán número dos signos y prodigios seguirán a los creyentes número tres y miren qué más va a ocurrir Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo de los a la vista de los hombres según Apocalipsis 13 13 es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad wow o sea que antes de irnos al reino antes de ser parte de los que se van a ir al cielo antes de ser trasladados queridos hermanos queridos amigos antes de que la historia del mundo termine dios va a terminar esta obra de manera extraordinaria a través de sus más grandes transmisores siervos los sellados su iglesia y ellos no se van a ir de esta tierra sin haber predicado el mensaje por todas partes del mundo donde se realizarán que milagros enfermos sanarán signos y prodigios que aún desconocemos seguirán a los creyentes y quién va a ser la contraparte satanás no hemos enfrentado a satanás aún como lo hizo cristo en el desierto no hemos enfrentado a satanás aún como lo hizo adán y eva no hemos enfrentado a satanás aún hermanos como muchos otros hombres lo han enfrentado pero viene el tiempo donde se dará a conocer el pueblo de dios no pálido y moribundo sino lleno de poder conclusión el mensaje no será llevado adelante con tantos argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el espíritu de dios quienes tendrán el espíritu de dios los predicadores los argumentos ya fueron presentados sobre y sembrada está la semilla y brotará y dará frutos ven frutos en conexión a la lluvia las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia por eso es que hoy 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 es el tiempo de distribuir toda nuestra literatura y mañana será el tiempo de recoger los frutos tanto primeros frutos como los segundos frutos sigue diciendo las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia sin embargo muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo y de obedecerla pero entonces cuando los siervos de dios salgan con el poder del espíritu santo de juel dos veintiocho y veintinueve pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes la verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos estamos hablando hermanos estos hijos de dios no son en la iglesia son de todas las otras iglesias donde dios tiene fieles que hoy no han podido decidirse en pro de la verdad en pro de los mandamientos en pro del sábado en pro del mensaje pro salud en pro del segundo adenimiento en pro del santuario en pro de del lugar santísimo en pro del sellamiento vendrá el día donde los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos la verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa a pesar de los poderes coligados a pesar de los poderes coligados contra la verdad miren los extraordinarios resultados un sinnúmero de personas se alistarán en las filas del señor hermanos queda mucho por hacer hagamos lo que dios quiere que hagamos hermanos consideremos este tema yo no le pido que me crea yo le pido que lo investigue que lo estudie invite a otros a escucharnos invite a otros a que escuchen estos temas y por ellos mismos digan es verdad o es falso no nos engañemos viene crisis y se está preparando el pueblo para enfrentarlo viene un tiempo terrible de angustia estamos listos para pasarlo no hemos terminado la obra y dios profetiza que se va a terminar la obra estamos llenos de su espíritu para lograrlo eventos de los últimos días en la página 190 dice así el título la lluvia tardía producirá el fuerte clamor así que no hay fuerte clamor hermanos si no viene lluvia tardía no hay poder del espíritu santo si no experimentamos la lluvia tardía en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las siete posteras plagas serán derramadas evento de los últimos días página 191 uno dice oí que los revestidos de la armadura estos son los sellados su pueblo la iglesia triunfante proclamaban poderosamente la verdad cosa que no lo estamos haciendo estamos proclamando la verdad medio gritamos pero proclamarla con poder todavía no proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió es la lluvia tardía el refrigerio de la presencia del señor es el potente pregón el fuerte clamor del tercer ángel wow en conclusión hermanos en eventos de los últimos días página 191 ya el tiempo corrió así que vamos cerrando no hay poder del espíritu santo sin lluvia tardía no hay fuerte clamor o pregón sin la lluvia tardía necesitamos entonces entender evento de los últimos días 191 dice la lluvia tardía es la que trae perfección ojalá eso penetre en lo más íntimo de nuestro ser queridos hermanos mis hermanos ha sido un placer un gran privilegio estar aquí con ustedes hoy estudiamos el poder del espíritu santo y la lluvia tardía ojalá ojalá usted y yo seamos uno de aquellos que lleguen en el fuerte pregón a profetizar a hacer milagros a sanar enfermos a manifestar el carácter de Dios llenos ya no sólo de conocimiento doctrina y palabra sino llenos del poder del espíritu santo que el señor me los bendiga y será hasta la próxima semana bendiciones gracias gracias Gracias.